Hostias Vale Y Surgon va a hacer Que es algo bueno, tío, que es algo bueno De hecho, esta es la zona que he utilizado yo Toda esta rampa para abrir mis huevos En Ultramon Y llevo ya, normalmente en tres Idas y vueltas, de abajo a arriba Pero con, si los sudogudos y demás Se me abrían los huevos, pero esto parece que Tiene que ser un Pokémon fuerte Un Pokémon de estos raros Porque tarda un montón de pasos en abrirse Tiene que ser muy bueno El Miltan te cura, sí, lo acabo de recordar, se me había olvidado Muchísimas gracias Y si tarda tanto Tiene que ser uno poderoso, maybe un Dragón o un Larbitar A que sí, tío, había llegado a la misma Conclusión, porque está tardando muchísimo O sea, que va a ser algo muy bueno Tiene que ser Algo muy bueno, espero que no sea otro Altaria, porque lo tendría que Lo tendría que soltar o algo De hecho Hace muchísimo que no guardo la partida No, no se me vaya a ir la luz, como La primera vez que intenté hace unos días hacer el Lock, que se me fue la luz y no puedo grabar Y tuve que repetirlo Y menos mal que lo he repetido Bueno, aunque Aquí Creo que es más eficiente Si hago arriba y abajo Pero sí, también está También está bien Vale, vamos a hacer así Ah no, en la esquina Dice, en la esquina Dice, es aquí dentro De hecho aquí había un Eso es, se me ve la Acabo de joder un poco el joystick La goma del joystick Me he quedado con What the fuck Vale, nada Lo voy a hacer así, normal Le tenía que quedar muy poco Y tiene que ser En esa esquina Con el Tauros Dentro Oh Vale, se me ha ido El poder roto Pues es mucho más eficiente Muchas gracias Ostias Vale Y Surgon Va a ser Es algo bueno Tío, que es algo bueno Es algo que no puedo utilizar Es algo que no puedo utilizar Porque En el Random Lock Están prohibidos los legendarios Claro Por eso tardaba tantos pasos Porque era un puto huevo De Moltres Una cosa que no se ha visto Nunca Porque es imposible Porque no se pueden criar Moltres Pero no lo puedo utilizar ¿Qué hago, gente? Creo que los Huevos son Random Entonces podría Poner a criar A dos Pokémon míos Pero no tengo Ningún Dito Ni tengo Buah Qué putada Esto es inédito ¿A que sí? Hemos visto Algo que no se ha visto Nunca jamás El nacimiento De un Moltres Es una putada O sea Y tiene 800.000 pasos Porque tarda un montón ¿Quieres ponerle La de mote? No Supongo que es una De estas cosas Que pasan en los logs Cuando me sale Un legendario Poco ator al segundo Pero en este caso En este caso Puedo Si no está Predeterminado Por No se puede Legendario Sobre lo que es Claro Pero si no está Predeterminado Por El momento De obtención Del huevo Lo que puedo hacer Que creo que Se está Predeterminado Por el momento De obtención Del huevo Lo cual sería Una putada Es que es una putada Tener un Pokémon Menos Parece una tontería Pero es importante Sobre todo Por la variedad Más que porque Se me vayan a morir Porque solo tengo Siete vidas A ver ¿Cuánto avance He perdido? Creo que grabé Y simplemente Me puse a dar vueltas O sea que no Debo haber perdido Absolutamente nada Creo que es La atención del huevo Lo que determina El Poké Pues Hemos visto El nacimiento De un Moltres Pero es una putada El nacimiento Del Moltres Vale Vamos a ver si Espero que cambie Tío Espero que cambie Pero Claro Si Lo determina El momento De obtención Porque Desde ahí Se sabe el número De pasos Que tardan De más O sea que es un Moltres Cien por cien Pues Yo que sé Es que es una putada esto Pero bueno Son cosas que pasan Supongo Eh Tanta putada es esto Como Puta suerte Legendaria Que me haya tocado Dos Altarias No solo uno Sino que se me muere Y me toca otro O sea La suerte legendaria Por la putada legendaria Y nunca mejor dicho legendaria Porque es un puto Moltres Así que nada Vamos a ir Bueno no Me conviene Que salga ahora Porque así Libero el espacio Del huevo Y lo cambio por Lo cambio por Un Pokémon de Sí Moltres Vale pues Le voy a poner Moto igualmente Va a ser Yo que sé Hasta en el huevo Te sale legendario Es el legendario Locke tío Es el legendario Locke Te vamos a llamar Fracaso Yo que sé Es como Tienes un hijo Y le Yo que me llamo Víctor Que es en plan Vencedor Tengo una coña Con unos colegas Que es en plan Podrían haber puesto Fracasor Pues nada Se va a llamar Fracasor El gilipollas este Porque ha nacido Y no lo quiere Ni su padre Que soy yo Fracasor Te vas a ir a la puta caja Y tengo prohibido Usarte Eres demasiado bueno Para mi Me ha salido El hijo súper dotado Así que Te vas a ir a la caja Y nunca Nunca más Hablaremos de esto Lo he dejado En la puerta De De la iglesia A ver Nombre Va a ser Abandonados Cruelmente La caja de abandonos Fundada Por fuerza mayor Y va a ir El Moltres Que tiene Destructores Sacrificio Vaya puta basura Pero bueno Está a nivel 1 Luego Al final Cuando pierda El lock Lo entrenaré Un poco A ver que Que ataques Aprende Fuego volador Se queda en la puerta De la iglesia Nunca más Volveremos a saber De este Moltres Lo siento Pero Te vas a tomar Por culo Y aquí vemos A Jae 2.0 Espera Mierda Ah Shit Aquí está Jae 2.0 Y aquí está Jae 3.0 Vale Vamos a Abandonar Y nunca más Volver a hablar De esto No ha pasado Es legendario ¿Qué está pasando? Es una legendaria Putada Porque en los locks No se pueden utilizar Legendarios Y no tengo forma Si me hubiera salido El de hierba Podría capturar Otro Pero Al ser de un huevo Y no poder obtener Otro huevo Pues me ha jodido El puto Moltres A ver A ver Y está Jae Que otra vez Por aquí Justo en el mejor momento A ver Hasta en el huevo Te sale Legendario Lock Como venimos diciendo Es que si Es un puto legendario Lock Todo el mundo Tiene legendarios Aquí Pero ¿Qué es legendario? ¿Qué está pasando? Es una grandísima putada Porque he estado dando vueltas Como un gilipollas Para nada Y estaba yo diciendo Que no tenía mucho tiempo Y que ojalá llegara A la segunda prueba Y mete los 10 minutos Haciendo gilipollas Así que vamos a seguir dándole El huevo se salió Y abrió el Moltres Lo está destinado a sacrificarse Bueno Lo estarán cuidando bien Allá donde quieran Que vayan los Pokémon de caja Pero bueno Ha servido para fundar La caja a abandonos Lo que tenía que hacer yo ahora Después de abandonar cruelmente A No se lo merecía Pero Era Ponerme otro Pokémon En el hueco A ver Bien Vuelvo a ser Altaria La legendaria chorra De que me toquen dos Altarias Justo cuando se muere uno Por La legendaria puta mala suerte De que me toquen Puto Moltres Vale Y vamos a A volver a poner A alguien que no debió salir nunca Del equipo De hecho Ese huevo iba a ser Surgon Pero No ha querido salir En plan Un Pokémon utilizable Así que ha sido fracasor Y se ha ido Abandonado Directamente Lo ha repudiado Su Su padre Que soy yo Vale Y ahora vamos a hacer Un combate doble Y yo puedo tirar doble Intimidación Con lo que tengo en el equipo Porque estaría muy rato Tirar doble Intimidación Tengo a Tech Y no tengo Ni a Guiardos Ni a Incineroar Todavía entrenados Así que voy a abrir Con Tech Y con Flygon No Con Tech Y con Joel Para que se lleve Doble experiencia Aunque Joel Sea un poco débil Ahora mismo Puedo simplemente Cambiarle Y hacer que se lleve Doble experiencia Ahora Mucho cuidado Con los combates dobles Porque si se ponen A focusear Y con ataques Que sean muy efectivos O de prioridad O algo Puedo estar muy jodido A ver A ver Pobre Surgon Iba a ser el huevo Pero al final Va a ser el De hecho Guiardos y Pichu Ostias Como puedo capturar En las hierbas de aquí Porque es nueva ruta Surgon va a ser El siguiente Pokémon Que captura aquí Sacamos a A mis perros A mi Doble de perros Y Bishu Guiardos Me va a bajar El ataque A mi también Ostias Ojalá hubiera tenido En general Para hacer doble intimidación Hubiera sido Una apertura Bastante Bastante Rotísima Aunque Pichu No va por físico Pero Guiardos Si Vale En roca veloz Muy efectivo Contra Guiardos Por dos Aunque no creo Que lo mate O puedo Utilizar Eh El poder Z Contra Pichu Y matarlo Directamente Porque Pichu No tiene mucha defensa Vamos a hacer esto Para quitarnos uno de encima Y con Joel Vamos a cambiar Porque Guiardos Tipo Y demás Poco eficaz Todo Vamos a cambiarlo Que se lleve simplemente La experiencia Al 24 Para evolucionar A Hundum Así que Con que se lleve La experiencia De momento Me doy por satisfecho Vamos a sacar A Flygon Si tiene un ataque Tipo Agua O hielo El cambio Me lo como entero Y además Si atacan a Joel Pueden atacarle Con un ataque Tipo agua O sea que el cambio A Flygon Estaría mal Voy a sacar Al que me está salvando Todo el Es que No puedo depender Tanto de Tyrex Porque al final Se me va a pasar de nivel Voy a sacar a War Así Si me han hecho Un ataque tipo agua Lo absorbe Creo que es la Mejor Oceano A ver Acabo de mirar Lo de la mega piedra De la altaria Y espero que te salgas Random equipada Porque la original Se consigue en el árbol De combate Al final What Estábamos diciendo Lo del legendario Loc Y se nos había olvidado Que también es el Mega Loc Es la primera Mega que me sale hoy Pero en el stream De ayer me salieron 5, 6 o 7 megas O 8 O 9 O 10 O sea Cuando no me sale legendario Me sale Mega forma Su puta madre Pero bueno Vamos a A puto Hacerle overkill Al pichu este de mierda Se va a ir al puto pozo Directamente Nos vemos en otra vida Hijo de puta Vuelven los megas Cuando menos lo esperábamos Mega piedra en la boca En mi boquita Me he comido Polla enterita En mi boca Vale Pichu Tú también te has comido Una buena polla Y cuando no me utilizan Un puto legendario Lo que hubiera sido Un meme Ya el puto final Del meme Del legendario Loc Hubiera sido Que combate doble Contra dos legendarios Me llega a pasar eso Y chapo Me voy a tirar del puente Vuelvo Me tiro otra vez Del puente Hijo de puta Cuando no es legendario Es Mega Vale Y ahora este pavo Agua siniestro El Mega Acuérdate Es justo lo que iba a decir Me dijisteis antes Cuando me tocó el Gyarados Que a ver si me toca La Mega Piedra Y yo estaba diciendo Me estaba quejando De que agua volador Por cuatro en un log Por cuatro al rayo En un log eso no me gusta Es una putada No sé qué Y me habéis dicho Agua siniestro Ha pasado Mi tech De no hacerle una puta mierda A tener El ataque perfecto Contra este Mega Gyarados O sea que Hasta me ha venido bien Y Me ha venido de puta madre El tipo siniestro Me ha venido de puta madre Palmeo Mira mi palmeo Bueno No le quito mucho Porque es un Mega Y ahora los absorber Espero que Vale No me quita demasiado Tiene ataques de mierda Así que Da igual que sea una Mega Se va a ir al puto pozo Lo que me quita Si te curas Te lo quito Y me lo curo Te va a salir al pozo La siguiente Aún así me aguanta bastante Puta defensa Que tiene el Mega Gyarados Este Vale Palmeo Te palmeo el culito Y Te hago un chupetón Y te vas al pozo Y por la intimidación Del principio Cierto Muy cierto Aunque Guardtortel No la sufrió Pero Pero taxi Te vas al pozo Hijo de puta Y Me hubiera gustado Que Hundur Se hubiera llevado La experiencia Hubiera sido De hecho Se ha llevado Pero No De hecho Se la ha llevado De los dos Es verdad Sube al 21 Ya solo me quedan Tres niveles Para tener a Joel Como Hundum Y poder utilizarle Sin tener tanto miedo Porque voy bastante miedo Con Hundum Aquí vamos a tener Por la izquierda Ataque O sea Combate contra Tilo Pero Vamos a capturar Al bueno de Shurgon Shurgon Ribon Shurgon 2.0 Super poción Y Shurgon Va a ser Shinshar Eh Inicial De cuarta generación Creo Y creo que En su última Evolución Se llama No se como es la segunda Porque nunca he tenido Solo he visto la primera Que es Shinshar Y la última Que es Infernape Y creo que Infernape Es fuego lucha A ver Buenísimo Ese Shinshar Buenísimo No me gusta mucho De diseño Pero Si me dice Y una caja Buenísimo Es buenísimo ¿Por qué Así por saberlo Es buenísimo? Hablando de megas Hundum Es verdad Hundum tiene mega Hostia Es verdad Se me había olvidado eso WTF Es verdad Tío Es Infernape Loco Pero no me gusta mucho De diseño Infernape Es bueno por A partir de Monferno Es tipo lucha ¿Y por qué exactamente Es bueno? Porque Simplemente porque Tiene buenas stats O algo Pero si mola A mi no me gusta mucho Tío Infernape Revienta Pero revienta Vale pues este Infernape Este Chinchar Es Shurgon Y vamos a ver Como le capturo Sin matarlo Voy a hacer esto A ver si cuela por una vez Porque paso de estar Mediador aquí Que me quedan 20 minutos De directo Infernape Mola un huevo Y es buenísimo Voy a Voy a ir ahora A Google Un momento Antes de terminar De capturarlo Voy a ir a Google A ver si Infernape Es como yo Lo recuerdo WTF ¿Qué me ha hecho? ¿Tornado? Vale que lo fallen A ver Google A ver si es tan feo Como lo recuerdo Infernape Dios es feísimo Vale Ahora he desconfigurado esto Ahí está Ponle a un Pokémon Marvin Marvin Ah vale Si Ya sé por quién Ya sé por quién Pues muy buena idea Le pondré Marvin Pero no a este Este vas a ser tú De hecho Sorry por lo de feo Pero lo había dicho No sabía que ibas a ser Chinchar A mí me parece bastante feo Pero bueno Por lo visto Eres un Pokémon De la hostia He determinado Que ibas a ser este Pokémon Antes de saber Que era Chinchar Que me parece feísimo Pero bueno Que coste que no Es por eso Tú sí que eres feo Bastante de hecho Pero no estaba diciendo Que tú como Surgon Como persona Eres feo Sino que Infernape Es feo No te estaba Eso es No te estaba llamando feo A ti Estaba llamando feo A Chinchar Vale Vamos a Me ha dolido Pues 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 Si quieres no te capturo Y te mato Otra vez Pokéball Es que paso de De jugármela De debilitarle Así que vamos a hacer El Pokéball Surgon es un poco Eso Un poco que Es precioso que lo sepáis Sí Pero Chinchar no Es feísimo Vale Creo que voy a tener Que pegarle un poquito Porque si no Me voy a tirar aquí Mucho más tiempo Del que esperaba Así que le vamos a hacer Vamos a tener que cambiar Y no sé si tengo Un Un ataque de tipo fuego Lo suficientemente débil Como para Que no me joda A ver A ver Carrack tiene Nitrocarga Con nitrocarga Lo mataré Espero que no A ver Vende mucho power Pero tienes el gusto En el culo El gusto en el culo ¿Por qué? Chinchar es feísimo Es una puta cabeza Con Con Es feísimo Es un Dios Madre mía A ver A ver A ver Llamando a Zeus Unos preciosos Unos un poco No sé qué Estoy todavía con los gritos De War en la cabeza Sigo todavía impactado Ojalá lo pidiera ver Tío Me tengo que pasar Recién el Builder Remake Para ver el clip Tío A ver A ver Por llamarle calvo a War Me ha gritado Normal Aquí Papá dile algo What? No, no, no Aquí a War No se le llama calvo Vale Nitrocarga Y a ver si no lo mato La segunda muerte de Surgon Se viene al canal Le voy a hacer otra nitrocarga Pero Uff Halloween What the fuck ¿Qué es eso? La primera vez que veo ese ataque Es ahora tipo fantasma Vaya mierda ¿Ataque no? Vale, otra nitrocarga Si sale crítico le mato ¿Y se me ha colado el gato aquí? Vale, pregunto ¿Qué pasa gato? A ver, a ver No, no Si me piqué con el Andes Vale, eso está bien Viendo que compito con una tortuga Con una tortuga Con un árbol Y un pingüino Emperador Togordo No sé cómo dices Que Inferno es feo La verdad ¿Cómo se llamaba el pingüino? Que me gustaba a mí bastante Era, a ver Con un pingüino Y What the fuck Con una tortuga Ah, la tortuga Se llamaba No me acuerdo ¿Torterra? Era Torterra Y Ah, hostia No quiero leerlo ¿Cómo se...? Era Torterra Y Era tipo acero agua A ver A ver Es que no para Surgon Te lo ganas Ha sobrado bien mi puño Eso Tenéis que grabarlo Y lo subimos al canal A lo largo Yo A mí me gustaba mucho el boxeo Y demás Eso yo quiero verlo O grabar Empoleon 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 mola Empoleon mola Y Torterra Es un intento fallido De Venusur Pero mola bastante También No sé Es bastante feo Pero mola bastante Torterra Pero al final Me pico desgracia Infernaip es el más molón De los tres A mí me parece muy feo Me parece feísimo Pero bueno Yo qué sé Vas a capturar Al mono este Al millor Y he puesto El puto turbo No sé por qué no se pone Además me está tocando Los cojones Porque no se quiere meter En la puta bola Por hablar Vale Surgon capturado ¿Quieres ponerle un mote A chinchar? Sí A ver Yo prefiero Empoleon Pero no me parece feo Sos Sos A ver A ver A Caroline A Clemente Sos A mercen legislatura A intensely A A A A A A A ¡Gracias!